¿Hasta qué año tuviste el Pipo ahí? Hasta el 94, cuando agarra... ¿Jugaste el 94 y le fuiste? Sí, 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 agarrás Piazzu y el día que agarró me mandó a llamar y me dijo a vos no te quiero acá. ¿Pero jugaste el 94? Sí, sí, jugué, jugué. ¿Ahí fue que vino Pico? Eh, el 93 vino Pico, en el segundo semestre creo que vino Pico. Y me dijo yo no te quiero acá, dice pero vino Mario Zanabria, me dijo quiero que te quedes, digo yo me quiero quedar pero ya me dijo el presidente que no me quiere. Todo lo que había traído nací, él no lo quería. Limpió todo, lo único que quedaba que... ¿Por eso se fue vos, te lo quedas, te lo digo? Pues claro, puedo quedarse un poco más fui yo porque el técnico me dijo no, no, yo voy a dejar que yo voy a hablar y que ya... Y me quedé, seis meses más. Pero la pasé, la pasé mal. Es decir, yo me dedicaba a jugar, a entrenarme, pero cobraban todo, yo no cobraba. ¿Ah, sí? Sí, 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 faltando un día para que termine mi contrato, me dice ¿cuánto le debo? Paga la cuenta y venga a buscar el cheque mañana, sí, textuales. Y bueno, hacer números, esto, esto, no me pagaba nada, yo la pasé mal. Adentro de la cancha, con mis compañeros, con la gente, bárbaro, pero me la hizo sufrir mal. ¿Y me dio un cheque? Todo. Sí, 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 me pagó todo. Gracias, gracias. Pero era a propósito porque se me había quedado sin su mundo. Una cosa de loco, pero bueno, cosas que pasan y... Y de ahí fue, ahí... No, de ahí estábamos preparando todo, con la familia para irme a Argentina y me encuentro un dirigente en Policentro. Un dirigente de Barcelona. No, nos gustaría que ya ahí, era junio, no podía jugar hasta el otro año en ningún equipo acá. No se podía. Pero nos gustaría que nos sentemos a charlar, le dije, porque el año que viene queremos que estés en Barcelona, que se yo. Yo dudaba un poco al principio y a la vez tenía una bronca bárbara. De la forma. La verdad, no me hubiese querido ir nunca, de Melec. Y bueno, sale rápido lo del Deportivo Español, cuando estaba en la A, y le puse una cláusula, porque yo ya tenía todo arreglado para venir a Barcelona en el 95. ¿Jugués 6 meses allá? Jugué 6 meses allá y en enero yo sabía que tenía que estar acá en la pretemporada. En el 95 que fue la mejor participación en Copa Libertadores de Melec. Claro, que llegó a la semifinal. Claro, claro, claro. O sea que estuvo bien a Piazzol. No, porque no te puedo dar a Pepo. No, no, la reflexión es que de pronto con Pepo hubiese sido... No, 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 en serio. No, 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 no. Es cortumbre. Le anda, le anda, qué porrido. Sí, es verdad, anduvo muy bien en el EJ. Llega a Barcelona y ¿cómo lo recibe la gente en ese antagolismo? Yo tuve el último mes, porque yo la verdad que cuando jugué contra Barcelona nos peleábamos dentro de la cancha con todo el mundo. ¿Con cuál era el que más peleaba? Con todos, no había uno que no quedaba. Era un Jimmy Montanero, Alciba, toda esa bandita brava que tenía. Bueno, Bayron, con Julio Rosero, pero nada, hubo un clásico en Queen que casi termina todo mal, después fuera de la cancha y todo. Y yo tenía todo eso, digo, ¿cómo me van a recibir? Porque eran picantes, mucha experiencia, mucha gente con mucha personalidad. Y la verdad que apenas llegué, fue un recibimiento bárbaro. Ahí agarró Dusan, creo que. Y no, la pasé de 10. Termina siendo, bueno... ¿Qué fue este? ¿95? ¿96? 97, 98 y parte del 99. Porque es campeón con MLE 93, 94 y con Barcelona en el 95. Claro, el primer torneo lo ganamos con Capitano, pero después nos llevamos el otro. Claro, fue Nacional, me parece que salió campeón. Claro que fue Nacional. No cualquiera tiene ese récord. Me parece, no sé, habría que revisarlo, Kuki, el récord de ser campeón a años seguidos. No, 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 no hay tipo buena. ¿Cómo se sintió más las dos hinchadas? Ya en el balance, después de haber militado los dos equipos. No, la de MLE no era... Lo teníamos ahí al lado, acá. Y nos pasaba en el año 92 que por ahí íbamos ganando 2-3 a 0 y salíamos. Y la gente enojada porque nos habíamos perdido 6-7 goles más. Una cosa increíble. Pero siempre fue de alentarnos todo el tiempo. Y en Barcelona en algún momento, cuando el equipo iba mal, una gente como que desaparecía. También en el estadio, inmenso. Había que llenar y por ahí habían 20.000 personas y parecía que habían 100. Estaba haciendo. Entonces, pero no, después también me tocó jugar con el estadio lleno y ayuda mucho a empujar el equipo a ir a buscar y a ganar partidos. ¿Cuál se pegó más? ¿La maría o la solía? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que vos dijiste? Con Dios y con el diablo. Meten atención, pues. ¿Cómo le meten más? ¿Cómo le meten más? ¿Cómo le meten más? ¿Cómo le meten más? No, no, no. No, no meten al compañero, no meten al compañero, Pepo. No meten al compañero, son todos los colores. No, no. Vamos a contra, en contra. Vamos a contra. Este, me llevé muy bien. No tuve ningún problema con nadie. Con la gente tampoco hasta el día de hoy. Aparte, la gente te quiere llamar a parte. Sí, sí. Voy a un lado y a otro, nunca me gritaron de un carro, de algún lado, nada, jamás, lo juro, pero con la dirigencia, con el recibimiento, solo con las dirigencias sí, estuve mucho mejor en MLE, me respetaron mucho más que en Barcelona, eso sí. ¿Qué pasó en la dirigencia de Barcelona? Nada, cuando yo me fracturo, dejé de existir. ¿Te dejaron de lado? Me dejaron de lado. ¿Quién estaba en esa dirigencia? Isidro Romero. ¿Qué año fue eso fue tú? Y 96. Yo me fracturo con un máximo tenorio, trabando una pelota en la mitad, casi entre cuartos de cancha, en un clásico, a los 8 o 10 minutos. Y bueno, de ahí cambiaron conmigo, la verdad, y todos los dirigentes que vinieron ahí cambiaron. O sea, la deuda me la dejó Isidro, y después, bueno, vinieron problemas económicos y todo, y tuve 10 años para cobrar mi deuda, y nunca hice juicio, porque creo que fui agradecido a una institución que me abrió la puerta cuando otra me la cerró, pero nada, son anécdotas. ¿Cuándo se tocaban puertas? ¿Qué le decían? ¿Cuál era la respuesta más o por eso? Hubo uno, el señor Boré, también ahora voy a empezar a dar nombre, porque la verdad, me hizo viajar 4 a 5 veces de Argentina, porque yo estaba todo el tiempo, y esperaba los partidos donde podían hacer una buena taquilla, o cuando veía que iban a vender a algún jugador. Sí, sí, ahora está, está, no me olvido más, en un partido con Liga de Quito, que iba a explotar el estadio, explotó el estadio, y voy a, vengo uno o dos días antes, yo me paraba los pasajes, yo me paraba los pasajes, y voy, voy ahí a reunirme con uno de los Borer, y digo, bueno, ¿cómo hago para entrar? Acá en la entrada, dice así, contamos mapas de la arte, no te la puedo creer, lo juro por mis hijos, lo juro por mis hijos, no te la puedo creer, salí de ahí, te imaginas como salí, dijo que pagué la entrada, para que recodamos y podí pagarte, te estaba cargando, porque aparte quería ir a ver el partido, te estaba cargando, lo juro por decirle, te estaba tomando el pelo, por eso te digo, te estaba tomando el pelo, te juro por la salud de mis hijos, que fue textual, y digo, estoy acá, ¿cómo no voy a ir a ver el partido? y me compré mi entrada, no te la puedo creer, fui al otro día a la oficina, y no había plata.